Y ya se lo decíamos desde hace algunos momentos, el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, presenta el día de hoy su primer informe de actividades al Cabildo Menlazo en esta mañana, nuevamente con mis compañeros Lucero Sánchez y también Kir Castillo. Lucero se ubica desde la presidencia municipal y Kir Castillo desde el Teatro Nazas para revisar los cierres viales que habrá al mediodía durante el informe a la ciudadanía. Primero nos enlazamos contigo, Lucero, desde la presidencia municipal. Platícanos. Buenos días. Buenos días, Valeria. Efectivamente, estamos aquí en lo que pasa en el Cabildo, en el último piso de la provincia municipal. Se lleva a cabo la sesión solemne de lo que es la entrega del documento del primer informe del alcalde Román Cepeda González. Es importante señalar que ante el pleno del Cabildo estará entregando la glosa que refleja las actividades desarrolladas y los programas de trabajo emprendidos a lo largo de los primeros 12 meses de la actual administración municipal. Ahí se destaca por parte de la primera autoridad la llegada de siete empresas con la generación 9.500 empleos y una derrame económica de más de 145 millones de dólares. Otro de los rubros a destacar es el tema de seguridad, donde destaca una inversión de más de 50 millones de pesos en la adquisición de patrullas, lo que es la modernización del sistema del centro de comunicaciones C2 y que se interconectó con el centro de comunicaciones control y comando C4 que mantiene el gobierno del estado. Esto para dar una eficiencia al sistema de emergencia 911. En el tema de seguridad también destacan los programas emprendidos y la coordinación con el mando especial de la laguna. Hay acciones también como el programa o las acciones que se tienen a cabo actualmente que es la construcción de 19 arcos de seguridad en las entradas y salidas del municipio. Otro de los temas que se destacan en esta glosa es las 12 acciones para atender la crisis del agua, como fue la perforación de ocho pozos en diferentes puntos de la ciudad para poder lograr el abasto de líquido ante la escasez que se vivió en mayo pasado. Una ciudad limpia donde también destaca acciones de limpieza con más de 600 elementos de creada la ola y más de 7 mil toneladas de basura recolectada con este programa de la ola. Emprendidos, emprendieron también lo que se adquieren los centros de transferencia para garantizar que quienes recostan basura, desechos y escopos en la vía pública puedan depositar en estos centros de transferencia los residuos y evitar el acumulamiento de desechos en la vía pública. La construcción y reconstrucción-reventilación de plazas con más de una inversión de 670 millones de pesos. En lo que va de estas acciones, también el programa Cero Bache, que es otro de las principales demandas que recibió el alcalde Román Alberto, señor González, durante su pre-1 de campaña y posterior a la campaña de obtener el conjo que realizó un segundo recorrido y pues fueron de las principales de funda servicios como agua potable, repalimentación, bacheo, fueron las principales demandas que se ocupan de la ciudadanía y pues en estas acciones todo esto se integra en la gloria del informe que está entregando en estos momentos ante el pleno del camino. Sin embargo, será en punto del mediodía, al filo de las 12 del mediodía, ya en el Teatro Nasa, donde se lleve su mensaje a los ciudadanos. Valeria. Lucero, ya está a punto de iniciar el informe, el primer informe del alcalde Román Alberto Cepeda. Vamos a escuchar, esto es en la presidencia municipal ante el Cabildo y en punto de las 12 del mediodía será en el Teatro Nasa y más adelante nos vamos a enlazar con Kirk, pero vamos a escuchar un poco de lo que está sucediendo en la presidencia municipal. Vamos a darle seguimiento a esta información y también Kirk Castillo está en el Teatro Nasa para revisar los cierres viales que habrá al mediodía durante el informe a la ciudadanía para que usted se programe y tome vías alternas. Kirk, buenos días. Muy buenos días Valeria, como bien lo comentabas, nos encontramos al exterior del Teatro Nasa de la ciudad de Torreón con motivo del primer informe del alcalde Román Alberto Cepeda y como bien lo comentabas, desde muy temprano ya se encuentran en el lugar agentes de tránsito y vialidad municipal para de alguna forma llevar a cabo parte de la estrategia que se va a estar implementando en un par de horas ya que inicie este informe, ya que como sabemos se van a dar a la cita bastante personas y bueno pues esto durante los próximos horas podría ser un punto de conflicto y es por este motivo que ya se encuentran algunas vialidades cerradas como lo son sobre la calle Cepeda y también la avenida Morelos de la ciudad de Torreón podemos observar que ya se encuentran agentes de tránsito y vialidad quienes de alguna forma y con estas vallas no están permitiendo la circulación con dirección de lo que es de sur a norte es decir que si circulan sobre la calle Cepeda con esta dirección tendrán que incorporarse hacia lo que es la avenida Morelos y por otro lado nos encontramos también justamente en la intersección de lo que es la calle Rodríguez y lo que es la calle Matamoros donde también ya se encuentra una valla sin embargo será conforme avancen los minutos como bueno de esta forma van a cerrar de manera paulatina la vialidad para permitir el acceso a las autoridades y bueno pues ahí está la recomendación para quienes tengan que circular sobre esta vialidad mucho ojo atender las recomendaciones y utilizar una ruta alterna ya que será en punto de las 12 del mediodía cuando pues las vialidades que se encuentran a los alrededores del Teatro Nazas pudieran verse afectadas derivado de la cantidad de personas que se van a dar cita en un par de horas más Valeria esta es la información para que ustedes tomen sus precauciones ahorita están los agentes de vialidad informando pues cuáles son las vías que se van a cerrar para que la gente que en punto de las 12 del mediodía un poco antes porque el primer informe en el Teatro Nazas en la ciudadanía va a ser en punto de las 12 de la tarde pero un poco antes pues estas vialidades van a estar cerradas para que ya empiece a ver que vías alternas puede llegar a tomar